Vamos a charlar de atletismo y la razón es porque nueve medinenses este fin de semana han estado en Valencia, en la Maratón, 33 Maratón, ciudad de Valencia. Una maratón que tiene mucho peso aquí en España, por lo tanto participar es algo que estoy convencido que ha sido satisfactorio para estos nueve medinenses. Nos acompañan José Luis García y Pedro García, que son ambos atletas de Medina. José Luis, Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar por José Luis, que es el más joven, porque creo que habéis sido tres los debutantes, tres que habéis sido estreñido por primera vez a Valencia. Así ha sido, hemos sido tres, Ricardo, Ángel y yo, hacia Valencia y era nuestro primer año como debutantes en la Maratón. ¿Y qué tal el papel? Bien, bien, se nos hemos acabado todos, que era a lo que íbamos, acabaron 42 kilómetros y bueno, pues una experiencia, ha sido una experiencia de correr tantísimos kilómetros. Tu primera maratón, ¿no? La primera. ¿Y pensabas que iba a ser así dura o no? Bueno, contaba con que iba a ser dura. Realmente, hasta que no te ves allí, no sabes en qué momento empieza a ser tan dura. Realmente, los kilómetros para mí más duros han sido del kilómetro 34 hasta el 38, que lo que se sacó en claro es que es una lucha psicológica. El decir, como bien me decía Pedro, el decir, sentir que tú no puedes, pero tiene que ser tu cerebro el que diga, estás aquí y he dicho que hay que seguir y hay que seguir. No es igual los entrenamientos, ¿no?, que la carrera, ¿verdad? Exactamente. Nunca llegas a hacer la misma distancia que vas a correr que entrenando. Tú te preparas con rodajes largos, metes kilómetros y kilómetros, pero nunca llegas a hacer los 42 kilómetros que componen la Maratón. ¿Y han pasado los días? ¿Estás ya descansado o todavía estás un poco resentido de la prueba? Bueno, el pasado ha sido el domingo, aún estamos pagando los efectos, así que bueno, estamos todavía con alguna agujeta, algún dolor, alguna molestia, pero bueno, recuperándonos. Pedro, tú ya eres veterano, digo veterano porque ya son varias maratones, ¿no? Habéis sido seis de Medina, habéis seis veteranos. De los nueve, tres jóvenes y seis. Tres que han iniciado y seis, y ya tienen más maratones. ¿Y tú qué tal? Bueno, yo bien, bueno, digamos que he hecho una preparación un poquito más ligera dentro de lo que he hecho otras preparaciones, pero bueno, también para acabarla y hacerla bien. Y vamos, bastante bien, me he sentido bastante bien, ha sido una maratón bastante rápida, digo, creo que ha sido la maratón más rápida en suelo español. Muy llanita, el tiempo acompañado, la climatología, no hacía tan poco viento, o sea que ha sido espectacular, espectacular de participación. Son 11.300 participantes, me han corrido, y ha sido una marea, la gente en la calle, una animación indescriptible. Yo, animación, con la experiencia que tengo, pues bueno, puedo comparar Madrid o Barcelona, pero aquí se ha salido, ¿me entiendes? La gente en la calle ha sido, digamos, inconmensurable. Dicen que lo importante es participar, ¿no? Acudir, participar y llegar a la meta. Pero siempre te gusta hacer un buen tiempo. Vosotros, por ejemplo, José Luis, ¿tú qué tiempo has hecho? Bueno, mi tiempo ha estado en 3 horas y 58 minutos. ¿Eso es mucho o no? Dentro de lo normal, la gente ya se presenta por primera vez, suele andar sobre las 3 horas y media, 4 horas. Luego ya depende del plan de entrenamiento que tú quieras decidir que puedes preparar, el tiempo del que dispongas para prepararlo. Pero bueno, está dentro de lo normal. ¿Y los otros dos que van contigo nuevos, también, más o menos el mismo tiempo habéis hecho? Han andado mejor que yo. Han hecho, en su caso, Ricardo, 3 horas 33 y Ángel, 3 horas 39. No, perdón que te rectifique. Es Carlos, el debutante. Carlos, el que ha hecho 3-0-4. Carlos, 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 el debutante. Carlos Rodilana, el debutante es el que mejor marca de los 3 debutantes, el que mejora... Es cierto. 3 horas y 4 minutos. 3 horas y 4 minutos. Ha hecho muy buena marca para debutar. ¿Vosotros qué habéis hecho? Yo he hecho 3 horas 13. Yo tengo mejores marcas de los maratones por debajo de 3 minutos, pero bueno, te quiero decir que también es importante. Yo siempre valoro, como digo, desde el primero que entra hasta el último que llega. Cada uno tiene que ponerse sus objetivos, porque acabar una maratona no acaba cualquiera. Te quiero decir que sobre 11.300 participantes, hombre, no sé exactamente, pero calcula que solo habrán llegado 9.000 y pico o por ahí. Pero además, mucha gente se retira. Es una lucha muy psicológica contra la mente. Y no todo el mundo lo acaba. Mira, para que se hagan una idea en los espectadores, vais corriendo de Medina a Valladolid, ¿no? Lleguéis a Tordesillas, por ejemplo, mitad camino, ¿no? Y bueno, vais bien. Lleguéis a Simancas ya, impieta. No es el psicológico ya, fíjate, pero ya veis la meta cerca, ¿no? Llegando a esos kilómetros que tú dices, treinta y tantos kilómetros, ya casi ves la meta ahí al lado, ¿no? O la ves al lado, pero hasta que llegas... La ves al lado, pero también vas arrastrando todos los kilómetros que llevas. Y son muchos. Y una y otra vez, y un impacto y otro contra el suelo, y las piernas se cansan, y ya no sabes qué tomar o qué beber o coger un gel. ¿Y en qué momento seguir? ¿Cómo seguir? ¿Habéis ido juntos de principio todos? ¿Habéis salido de salida o no? ¿Ya de salida habéis ido cada uno por un lado? Hemos ido cada uno al ritmo que creía que podía y luego en función de las posibilidades. Normalmente cuando te apuntas, la organización propone unos cajones con unos tiempos. Hay gente que, por ejemplo, tú has hecho una preparación específica para bajar de las tres horas. Va un atleta, digamos, con un cartelito, un globo, lo que sea, para hacer esa marca. Luego para 3.15, 3.30, 3.45 y me parece que hasta de cuatro horas. Y luego hay la gente, según la preparación que hayas hecho tú para hacer, pues te unes a ese grupo o andas por ese ritmo. ¿Me entiendes? Eso ya es cada uno. Ya, pero por ejemplo, José Luis puede decir que anda sobre tres horas y se mete con el grupo de tres horas, ¿no? No, él como está explicando, digamos que va por una serie de colores. Tú llevas tu dorsal y tú metes, cuando te estás inscribiendo... Sí, por eso me refiero, pero tú, por ejemplo, te estás inscribiendo... Yo mañana, que no he participado en mi vida en una maratón, si me apunto, digo, yo ando sobre tres horas. No, tienes que acreditar la marca. Muchos te dicen acreditar la marca. Tienes que acreditar la marca si has ocurrido otra maratón. Si es la primera, lo suyo es que no puedes acreditar ninguna marca, es ponerte a cola. A cola. A cola y salir a tu ritmo. Porque ya no sabes lo que hay, no la has corrido nunca. Entonces, como no tienes experiencia, te pones ahí. Luego ya cuando has acreditado una marca que has corrido alguna maratón, y acreditas que has corrido por debajo de tres horas, por tres horas, quince, quince, quince... Una persona que anda el kilómetro a tres treinta, como otro que anda el kilómetro a cuatro treinta. Entorpece mucho. Ya de por sí, saliendo en los cajones, se entorpece mucho, porque hay gente que anda por encima de sus posibilidades y entorpece mucho. O sea, que sería un poquito caos. Por el camino, ¿os habéis encontrado a la medida por el camino? ¿Tú vas corriendo, de repente uno lo deja detrás, otro que te adelanta o no? No, yo en mi caso fui hasta el kilómetro a tres, con Ricardo y con Ángel, pero ahí ya les tuve que dejar y bajar un poco el ritmo, y ya siguieron ellos y ya no me encontré a nadie del club. Los únicos que han ido juntos, que han hecho una marca, han hecho dos cincuenta y seis, ha sido Víctor Telles y Juan, Juanillo conocido, era así. Y son los que han ido juntos toda la maratón, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, salí con Carlos Roda y Lana, que era su primera, y el que salió conmigo yo le vi que era más ligerito, pero, por ejemplo, en el kilómetro se hizo así, ya se marchó y tal. Yo iba a otro ritmo, que había hecho otro tipo de preparación, yo sabía que él estaba un poquito por encima de mí, y efectivamente ahí Guajó hizo tres horas cuatro. O sea, que eso es así. Luego ya los demás, ya te digo, Ángel, por ejemplo, fue todo el tiempo con Ricardo y también la acabó. Luego, la chica que ha ido Carmen, una medinense, Carmen, que es mujer de Ricardo, ella había corrido ya en el año 2001, hace 11 años que no corría. Vamos, siempre ha hecho deporte y tal, se había decado, oye, pues tiene a tener familia y tal, y lo había retomado hace un año y pico y tal, y volvía otra vez a correr una maratón después de 11 años. Es decir, que había corrido Madrid, que es la maratón que yo creo que es más dura que hay en Europa, por desnivel, la más dura que hay en Europa, y iba a correr, pues ya te digo, Valencia, digo, yo nosotros animándolas digo, bueno, es una maratón después de 11 años, estás llanita, digo, y tal, y ha contrastado y lo ha podido ver, que no sentía las, dice, las sensaciones después de 11 años de correr una maratón, dice, parece mentira todavía, la adrenalina que te... ¿A qué hora ha comenzado la prueba? ¿A qué hora comenzó? A las 9 del domingo. 9 de la mañana. ¿Es una buena hora para... ¿Os hubiese gustado un poquito más tarde? Normalmente suele ser la hora que empieza la maratón, o sea, a las 9 de la mañana. Alguna empieza sobre las 9 y media, pero normalmente suele estar sobre las 9 de la mañana. ¿Y vosotros, por ejemplo, para ese día, ¿a qué hora lo levantáis? Pues ese día nos despertamos a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana. En nuestro caso, digamos, en la habitación que estábamos de la pensión y tal, pues lo que estás habituado a comer, si te comes alguna barrita energética, si te comes alguna galleta de cereales... Algún zumo de naranja... Algún zumo de naranja... O sea, un desayuno normal hacéis, ¿no? No hay que cambiar de hábitos nunca. Lo que estás habituado a desayunar, no lo tienes por qué cambiar nunca. Lo que haces está tu cuerpo. Porque igual comes otra cosa que no estás habituado y eso se nota luego. Luego lo pagas. O sea, que una hora antes, por ejemplo, de la prueba habéis desayunado vosotros. Dos horas. Dos horas antes. Desayuno ligero, que no sea pesado. ¿Y a qué hora habéis llegado a las líneas de salida? Sobre las 8 y media. Estábamos a unos 20 minutos andando de la Ciudad de Artes y la Ciencias de Valencia. De la Pesión donde estábamos. Y prácticamente en una maratón, depende, cada uno hace falta casi ni calentar. En otras carreras más cortas a lo mejor calentas un poco y tal. Pero en una maratón estiras un poquito, estiras los músculos y tal. Y ya prácticamente buscando el cajón que te tocaba, donde salía la gente. Porque, bueno, es inmenso la cantidad de gente. Es como un hormiguero. Ya te digo. Y bastante bien. ¿El primer momento cuál es? Antes de la prueba. ¿Qué momento? Cuando estés en el cajón, cuando vas a salir, cuando os levantés por la mañana, ¿cuál es el primer momento? Luego ya me imagino que la prueba, como tú comentabas, en los 30 minutos más o menos. Pero antes de la prueba, ¿cuál es el primer momento? Que hable ahí su primera experiencia, su primera maratón. ¿Cuál es el primer momento para ti antes de empezar? Las dos noches anteriores. ¿Aquí Medina, allá, antes de ir para allá? Bueno, una sí, otra allí. Que dormimos una noche antes allí. ¿Y por qué la noche? Muchos nervios, mucha presión. Yo le relajaba, yo le relajaba un poquito. Me preguntaba a Pedro y tal. Digo, relájate. Digo, que esto es, hay que tomar los humos. No hay que alterar si no. Pero es difícil, hay que controlarse mucho. Sobre todo la primera maratón, sí. O sea, que tu sueño era para la noche pensar que ibas a atravesar el primero a la línea de meta, ¿no? Es la imagen que llevas durante los tres meses de preparación. El verte pasar por esa meta y que tienes que llegar ese día y que ojalá lo consigas. Y son las dos noches anteriores, unos nervios hasta arriba de dolores y de todo, de la presión. De la presión de... Te tienes que convencer tú mismo de que lo vas a acabar, pero hasta que no lo consigues, no lo ves. ¿Y tú, Pedro, para ti, cuál ha sido el primer momento antes de empezar la prueba? Antes de empezar. ¿Cuándo estáis o cuándo estáis ayunando? ¿Cuándo, cuándo? Bueno, pero momento, hombre, yo ya tengo una cierta experiencia, ¿no? Siempre estás algo nervioso. No vamos a ignorarlo, que siempre tienes esos paquillos de nervios y tal, me entiendes lo que te quiero decir. Lo que pasa es que, bueno, esta vez yo he estado más relajado. Ya te digo que he hecho una preparación un poquito más ligera que otras veces y, bueno, ya sé lo que hay un poquito, pero, bueno, pues eso, antes de salir un poquito, estaba Carlos Rodilena conmigo al lado, le tranquilizaba un poquito, vamos, estaba bastante tranquilo, la verdad es que bastante tranquilo, Carlos. Y, bueno, como iba a salir con él, digo, vamos a salir despacito, poco a poco y tal, ¿me entiendes? Y fue el momento, ha sido un poquito más, porque durante el día, como hemos conocido un grupo de gente, aunque hemos aburrido nueve, un grupo de catorce personas, pues hemos tenido momentos bastantes para evadirnos, de reírnos, de pasar buenos ratos, comer, desanudando juntos todos, que, pues eso, quieras que en esos momentos te evaden un poquito de pensar ese momento. Te desinhibe un poco. Te desinhibe un poco y lo hemos pasado bastante bien. La verdad es que... Y una vez que ya arranca, ya me imagino que ya a relajarte y a disfrutar de los 40 kilómetros de paisaje, ¿no? 42 kilómetros de paisaje. 42 kilómetros de paisaje. No, muy bien, es un recorrido muy bonito por todos los sitios emblemáticos de Valencia, Pasa Mestalla, la Plaza Toros, las torres acá, ya te digo, un recorrido muy llanito, muy bonito, muy bien, muy bien. Y ya te digo, lo de la gente ha sido impresionante. Yo te digo que tengo la experiencia de seis maratones y lo de la gente me ha quedado... Yo creo que es la mejor que he corrido de animación de gente. Es impresionante. O sea, que veo que quieres volver otra vez. Yo, a mí, los años pasan en mi sexta maratón y la verdad, he tenido buenas experiencias y, como digo yo, acabar una maratón, que acabes con una experiencia, te da lugar a que pienses en un futuro y en correr otra. Porque cuando tienes una mala experiencia, a lo mejor no te quedan ganas, ¿no? Pero, oye, yo, la verdad es que he pasado el tiempo, hay que correr seis maratones en diez años, once años, y, oye, la experiencia ha sido positiva. Ya te digo. Y tú, José Luis, también, con ganas de volver otra vez. Para mí también ha sido muy positiva la experiencia. ¿Cuál va a ser la próxima que te ha marcado así, Corrés? Hemos hablado Lisboa. Hemos hablado Lisboa. Se comenta de... Pero bueno, pues... Pero bueno, todo está ahí. Cuando acabas es mejor porque estás muy eufórico y dices, la próxima donde vamos tiene que ser para arriba, para abajo. Ahora hemos hablado de Lisboa, de salirnos del territorio de aquí, que está cerca a Lisboa y tal. Pero bueno, está ahí todo en el aire. Esto ya sabes que cuando acabas estás muy eufórico y luego ya hay que relajarse un poquito y tiempo, tomar decisiones. ¿El mejor ganador? ¿Quién fue? ¿Qué tiempo hizo? Fue un kenyata. Se ha batido el récord de un kenyata. No sé exactamente porque son nombres tan... tan raros. Y hizo un tiempo de 2 horas 7. 2 horas 7. 2 horas 7, 7 por ahí. Se ha batido el récord. 2 horas 7. Yo que corrí en Barcelona en 2010, ahí se batió el récord con 2 horas 7, 47. Y estaba desde el año 2010. Y este año se ha batido desde el año 2010 en suelo español, lo que es el recorrido de una maratón. Y ha hecho 2 horas 7, 7. 16 segundos menos. O sea que ya te digo que ha sido muy rápido. Estás hablando a 20 por hora un tío corriendo. Sí, sí. Es imprescindible. Es que no se puede imaginar. Si un popular ya cuando corres es contar cuántas tus límites de correr el kilómetro que yo, por ejemplo, le he corrido a 14 kilómetros por hora y ves eso, dices, esto no es normal, no te cabe en tu... Dices, ¿cómo puede ser posible? Son gente que se dedican a ello. Viven de ello una libertación específica, una preparación específica y... Y el primero ¿qué consigue? ¿Un dinero? ¿Qué le dan? Bueno, consigue un dinero de la organización más luego normalmente van por las casas organizadas por red, las casas adidas, NAY, las marcas, les pagan un caché, tienes que ir a esta maratón y tiene una bolsa de dinero ahí y luego vamos a la organización y si va a tener la marca, por ejemplo, cada conmigo que hay en suelo español pues tienen un plus también. Pero vamos, no sé exactamente, tampoco no es como tipo los futbolistas que hagan un montón de dinero y tal. Igual ellos que se pueden ganar 9.000 euros... Creo que venía ayer en el periódico de allí que 12.000 euros. 12.000 euros más luego la casa lo que les paga y luego se ha vertido la marca en récord español, en suelo español, pues tendría un plus también. Sí. ¿Me entiendes? Pero está mal, 12.000 euros, ¿no? Vosotros os contáis ganado. Nada, ¿no? Nosotros es... Amor propio y el reto personal de cada uno. El reto personal. Y encima, os ha costado un dinero la pensión, el estar allí, ¿no? Un par de días, pues eso vale un dinero. Te cuesta dinero, nos marchamos el sábado por la mañana, hemos venido ayer por la tarde, ya ha estado todo programado, pero vamos, que lo haces con mucho gusto y con mucha... Gustándote. No tiene precio nada. Cuando a uno le gusta una cosa, un joven, una cosa y tal, pues cada uno dentro de sus posibilidades económicas, pues no tiene... no tiene pranga aún el precio. No hace lo que te gusta. Oye, y vosotros para prepararos, porque hablamos, no llegáis a hacer los 42 kilómetros, ¿no? En los entrenamientos, ¿sí? No, no. Nunca llegas. No se llega. Llegas a un máximo a lo mejor cada uno, entre cada uno lo veremos que llegas, haces tres, digamos, tres recorridos largos, más o menos, al último, que pueden ser 22, 27, 30 kilómetros. Sí, 28, 30. 28, 30 kilómetros. ¿Eso te vale a ti para saber si vas a llegar a los 42 o no? Si haces 30 y va sobrado, dices, bueno, 12 más, ya de un tirón ahí. Eso te da una idea más o menos, porque tú, por ejemplo, cuando te haces una preparación, depende de cada uno, puedes hacer, si es más ligera o más carga de trabajo, puedes hacer cada uno entre semanales, entre 75, 80 kilómetros hasta 100 o 110. Cada uno el reto que se proponga. A la semana, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Y entonces ya sabes más o menos tú cómo vas o si tú, porque cada uno tenemos un copo, una fisonomía, no todo el mundo se puede adaptar a correr, a unos márgenes, ya te digo. Por ejemplo, habéis corrido 42 kilómetros, pero, por ejemplo, si son 5 más, hubieses acabado los 5 más o no? ¿Tú crees? En lugar de 47, en lugar de 50 kilómetros, yo creo que sí. Yo creo que sí. Si puedes aguantar ahí. Sí, puedes aguantar. Sí. Ya ves los límites, porque los límites cuando en la maratón, cada uno, dicen el muro, cuando nos hablamos del típico muro de la maratón, depende, te entran el 32, 33, 37, cada uno tiene un muro, pero entra ahí ese muro, ¿no? Entonces ya ahí las piernas se te cargan, te pesa todo y es lo que ha hablado antes José, la lucha contra la mente. Sí, ¿y estos keniatas también les pasa lo mismo? ¿A los keniatas ese muro también ya tienen los 40, en los 30 y tantos? ¿O eso no lo tienen? Esos sufren igual que nosotros, lo que pasa es que menos. Porque ahí sufre, aquí el que no, no vamos a engañarnos, aquí sufre todo cristiano como digo yo. Lo que pasa es que ellos tienen una preparación que les ves, tú les ves en televisión, en televisión están más gordos, pero si les ves en persona, son pura fibra, no tienen una gota de grasa. Dices, estos hombres, tío, mira mi alma, pero claro, tienen un equipo para ellos, un fisio, un nutricionista, viven de ello. Y vosotros, la siguiente que comentáis, dices, pero entre medias, ¿alguna prueba más corta vais a hacer o no? Sí, medias, la milla, otras historias que hay por ahí. Sí, evidentemente, parar cuando te dedicas a ello, evidentemente ahora tienes una parada de un descanso de una fase de recuperación, pero luego pues caerán próximos objetivos, como no sé, el año pasado fuimos muchísima gente al medio maratón de Getafe y se está estudiando para ahora, para enero, volver a ir, poner un bus, si es que un minibus y es que vamos otra vez mucha gente, pero vamos, sí, objetivos siempre. ¿Tú también, Pedro? Sí, más o menos, porque la temporada es de invierno, pues hacer algún cross que otro, algún cross que otro, alguna carrera de 8 o 10 kilómetros, ¿me entiendes? Bueno, pues para seguir ahí el hábito de correr y tal, porque por ejemplo aquí en lo de la maratona hay otra historia, tener una programación de 3 meses intensiva cada uno de 5 o 6 días a la semana de entrenamiento para llegar a la maratón, sin embargo ya las carreras que vienen ahora de crosses o si quieres preparar una media maratón, ¿me entiendes? Pero ya con más tiempo y tal, pero los crosses y las carreras cortas, bueno, pues ahora, en estos meses. ¿Ves a participar en las asesorestas de Medina o no? Hombre, es a todos los años, a partir de hoy es una carrera, yo como digo ya las asesorestas de Medina, pues oye, es de fiesta, de despidir el año corriendo. Ya, pero yo he visto gente ahí que parece que se toman eso como si fuese el maratón de Valencia. Se lo toman un poquito a lo mejor y tal, pero si te das cuenta el 90% es de fiesta. Sí. Es decir que es un poco lo que se creó, ¿no? Es lo que se creó. Lo que está tras despidir el año que te gusta correr, te gusta hacer deporte y despedir el año con esas sensaciones. O sea que es lo que se trata. Pues Pedro, José Luis, gracias por acudir aquí en representante de los otros nueve medinenses que han participado. En representación de Ecuador has tenido la mota que venimos. Sí, sí, sí. Siempre hay déjalo bien alto. Sí. Muchísimas gracias, enhorabuena, porque yo solamente con participar y es más, y acabar ya es un éxito, ¿no? Y si digo, óptima, tres buenos tiempos o los que se han marcado, porque tú te has marcado estos tiempos más o menos, ¿o no? Yo con Andal en las cuatro horas, a ver, bajo un poco. Hay que valorarlo, ¿eh? Hay que valorarlo todo y ya te digo. Pero hay que... Yo ya lo digo. Hay que llegar. Doscientos, ¿no? Me parece que es, ¿no? Y nueve medineses hay. ¿Eh? Ocho chicos y una chica. ¿Eh? O sea que... A la mujer también hay que valorarlo, ¿eh? Sí, sí. Me gusta la medida. Claro, creo. José Luis, Pedro, gracias a los dos y suerte y a ver si pronto venís aquí otra vez para verme de escrito, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.